Hola como están inventores, inventoras y amigos de youtube pues ya hemos vuelto con un nuevo tutorial y en esta ocasión haremos una sección de noticias en App Inventor de una manera muy pero muy fácil bien, este video tutorial es en base a un comentario, petición y creo que es un buen tema para comenzar bien, sin darle más vueltas vamos a empezar primero nos vamos a ir a Project en nuestro App Inventor obviamente Projects, Start New Project le llamaré sección de noticias sección de, a ver espacio no noticias, tutorial le voy a agregar tutorial, tutorial, ahí está ok, y vamos a ver si se me carga porque veo que últimamente no se me carga no, no se cargó, ahí está nuestro proyecto ya está en el Companion bien, le voy a quitar el título, no me gusta me voy a ir a la screen y título visible se lo quitamos ahora bien, este, la aplicación la quiero hacer así como mmm, como hacerle como tres secciones voy a ponerle un menú aquí en la parte superior con tres botones y la parte central va a ser nuestra sección de noticias bien, para eso me voy a ir a Layout voy a agregarle una Horizontal Arrangement ah caray, así, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar menú menú, ok, y en el ancho que es el width se lo voy a poner fill pattern el alto se lo voy a dejar así en automático mmm, vamos a ver cómo se ve, no se ve nada porque obviamente es, no tiene fondo le voy a agregar ahora tres botones user interface, botón 1, botón 2 y botón 3 se van a ver bien feos, a ver si, bien feos, le voy a quitar le voy a cambiar los nombres a ver, al botón 2 nada más le voy a renombrar y le voy a llamar noticias noticias así el botón 1 y 2 no me importan mucho porque no los voy a usar bueno, poquito lo que sí les voy a cambiar va a ser el texto al botón 1, nada más le voy a quitar text for button eso que no me gusta así, al botón 2, sí le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar noticias noticias, enter y al botón 3 le voy a cambiar el nombre y le voy a poner ah no, a caray este no este le voy a poner quitar nada más esto text for porque se mira feo se va a seguir viendo feo así que le voy a embellecer un poco nada más modificando unas propiedades en la horizontal arrangement la alineación horizontal se la voy a poner en el centro y a ver a cada botón le voy a poner el ancho que es el width en fill pattern de esta manera si se dan cuenta a ver como queda así se mira feo pero cuando se lo pongamos a los 3 se van a autoajustar width, fill pattern al botón 3 también width, fill pattern se nos van a autoajustar a ver ahí están se sigue viendo feo pero eso no importa mucho le voy a agregar ahora como unas mmm como se llamaría esto unas screen por así decirlo con una vertical arrangement a cada uno le voy a agregar la vertical arrangement a esta le voy a cambiar el nombre le voy a poner ese uno para que bueno screen vamos a ponerle screen 1 ok el ancho y el alto se lo voy a poner en fill pattern para que ocupen todo el contenedor que tienen disponible y pues no se ve para que se mire y podremos tener un poquito de noción como funciona le voy a cambiar el color de fondo se lo voy a poner en cian es nada más un color para detectarlo bien ahora le voy a poner en no visible para agregar otra y esta va a ser nuestra sección de noticias le voy a poner no no screen screen noticias noticias a ver si no me equivoqué ok a esta no le voy a cambiar el color de fondo pero si le voy a ajustar el alto y el ancho a fill pattern para que ocupe todo el contenedor bueno le voy a cambiar el color de fondo a un gris así clarito vamos a ver como se mira a ver ah ahí está no está muy claro que digamos bueno así se queda y ahora le voy a poner también en no visible aquí la casilla se la quito y voy a agregar otra que va a ser nuestro botón 3 esto es solamente para eh identificarlos screen 3 ok igual alto y ancho en fill pattern fill pattern fill pattern ok y el color de fondo se lo voy a poner en rojo nada más para identificarlo bien le voy a poner no visible y voy a poner la screen 1 en visible porque esa vendría siendo nuestra primera screen así va a empezar nuestra aplicación ejemplo ahora bien ahora nos vamos a los bloques blocks y voy a agregarle como un control a cada botón para que se vea la screen cuando presionemos cada botón si presionamos el botón 1 se mide el screen 1 el botón noticias se mide la screen noticias y el botón 3 se mide screen 3 bien ahora voy a agregar un botón y cuando when botón 1 click do este lo cogemos y ahora voy a ponerle en las screen a ver screen 1 primero screen 1 visible vamos a buscar aquí está screen 1 visible y le vamos a poner en logic un true para que sea verdadero ahora voy a hacer para que sea más rápido voy a copiar y pegar este control c control v y lo copiamos y le voy a llamar a este noticias y le voy a poner el true en false le doy click en la casilla ahora voy a volver a copiar bueno duplicar duplicate con clic derecho y este también se queda en false ahora para hacerlo más rápido todavía voy a copiar todo este bloque clic derecho duplicate tala tala cruz esta bueno eso se quita dándole en esta casilla y le damos a noticias porque es el botón 2 entre comillas y voy a cambiarle el true en false y noticias la voy a poner arriba así arriba para que se entre primero y lo voy a poner en true de esta manera va a estar visible noticias y screen 1 ah caray porque tengo dos noticias ah no cambié este este es screen 3 y este es screen 3 así ah está bien este noticias va a estar visible screen 1 y screen 3 van a estar no visibles porque están en false ahora voy a duplicar este duplicate y le voy a cambiar ahora a botón 3 y voy a hacer lo mismo botón 3 lo voy a pasar arriba a mero arriba así y el screen noticias lo voy a poner en false y el screen 3 en true y vamos a probar como a ver si funciona a ver yo aquí en mi móvil voy a voy a presionar botón 1 y no pasa nada porque empezamos con la screen 1 ahora noticias y nos pasamos a noticias ahora voy a presionar botón 3 y se pone en rojo que era la screen 3 noticias me regreso botón 1 a ver ahora salteado botón 3 y decimos pruebas y si funciona no ok ahora lo importante que es la sección de noticias aquí y en mi sección de noticias yo voy a usar blogger creo que tenía un blog yo bueno perdí el dominio pero el blog ahí está voy a buscar mi blogger a ver blogger blogger donde youtube blogger ahí está este a ver ver blog este cuando estaba estudiando pues mira digamos que en nuestro blog vamos a publicar ya sea nuestra entrada yo creo que la mayoría sabes usar un blog se pone el título y ya se modifica la entrada que aquí vendríamos poniendo nuestra noticia y voy a copiar la dirección del blog copiar y bien ahora me regreso a app inventor y al diseñador voy a poner en visible la noticia escrito visible el de skin 1 y skin de noticias le pongo en visible para poder trabajar en ella ahora me voy a user interface si en user interface voy a tomar el web viewer y lo voy a poner por aquí y el y el visor web automáticamente ocupar todo el ancho y el alto de nuestra screen noticias que es una vertical arrangement y aquí le voy a poner a ver en web viewer la home url le voy a poner el blog a ver si puedo copiar y pegar control v que es mi blog y se me debe de actualizar vamos a ver si está visible ahí está y esta vendría siendo nuestra sección de noticias yo aquí estoy scrolleando en mi móvil y aquí vendríamos nosotros posteando nuestras noticias en blogger y aparecerían en nuestra aplicación yo creo que es un método muy fácil es una solución para no meternos en tantos líos de programación de esta manera lo hacemos más rápido bien ahora me voy a ir a botón 1 a ver y ahí está la skin 1 botón 2 y ahí está bien ahora voy a volver a poner como en el inicio que el skin 1 sea visible le voy a poner en visible y el screen noticias en no visible se lo quito vamos a ver que se cargue ahí está ahora me voy a botón 3 para el screen 3 y ahora a noticias de nuevo y se me carga la sección de noticias aquí nosotros vendríamos poniendo en cada entrada vendría siendo una noticia que nosotros vayamos a estar comunicando no me quise meter en muchos en muchos shows con programación y creo que esta es una muy buena solución bien pues creo que esto sería todo por este tutorial espero no haberme liado mucho y también les pido un poquito de misericordia pues ya tenía muy un muy buen tiempo que no grababa tutorial y pues estoy empezando de nuevo ahora bien esta aplicación tutorial que acabamos de hacer es solamente como ejemplo para ustedes no sé hay una infinidad de ideas para hacer aplicaciones solamente ya le agregarían la sección de noticias a su aplicación de esta manera con un botón hacemos visible el el visor web en este caso yo lo metí dentro de una vertical arrangement y ya tendrían su sección de noticias bien espero que les haya gustado este video si es así por favor les pido que me dejen un like y que compartan este video porque crean que no eso motiva bastante para seguir trayendo tutoriales si eres nuevo te invito a que te suscribas para más contenido más tutoriales de app inventor ahorita al final les dejaré una pantalla con las personas que me pidieron saludos y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video